¿Qué es el Pak Choy? Yo no las he probado nunca, y sabiendo que son de Almería, las voy a utilizar en alguna ocasión, seguro. ¿Esto cómo definiríamos el sabor de esto? Habrá que probar, ¿no? Bueno, yo creo que... Cogemos un trocito. Esto está limpio, limpio de aquí. Parece más tierno que la celga, ¿verdad, Juan? Sí, es como más tierna. Es crujiente, que eso es maravilloso. Bueno, dale un mordisquito a eso. Al tallo primero y luego a la hoja. Poquitín, un poquitín amargo, pero muy poco, ¿eh? Muy poco amargo, muy fresco, mucha agua. Es que da como frescor. Esto, la cocción de estos, tiene que ser corta. Tiene que ser la cocción muy corta, porque es una pena perder primero la textura. Esa textura, sí. Pero si está un poquito temprito también está muy rico. Mira, yo la primera vez que lo vi, lo vi en Vietnam, no era Pak Choy, pero una cosa parecida, y luego al ver el Pak Choy se me ocurrió que se podía utilizar. Y es a una sopa, tú picas, bueno, en trozos, y al momento de salir, como tropiezos grandes, le echas al momento. Ya, o sea, cuando la sopa en caliente, pero ya cuando la vas a servir, le he picado esto a la sopa, en crudo, añadirle en crudo. Y le da finura, ¿eh? Y le da, y le da, pues eso. Y frescor. Y frescor, es muy fresco esto. Esto quedará muy bien al vapor también. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y a mí me da que en ensaladas, porque es que esto con el toque que tienes, cortado un finito, añadiendo a las ensaladas... Esto se le puede añadir yo creo que a casi todo, a las ensaladas, incluso a una salsa de una carne, de un pescado. A un guiso. A un guiso, a cualquier cosa. Lo único que hay que tener cuidado es que no se haga mucho, porque si no es una pena. Ya, si no se... Y al hacer al vapor también justo, clic, que pierda el frío. Vale, perfecto. Porque es que la textura es maravillosa. Yo me comprometo a utilizarla. Es que es muy bonita, ¿eh? Nada más, ¿eh? Qué piecita, qué guapa es. Hoy en día estamos expandiendo la cantidad de verduras que no utilizábamos, porque utilizábamos muy poquitas. Sí, pocas verduras, pero se está viendo que cada vez hay más verduras y distintas en los mercados. Y tenemos que utilizarlo. Fíjate, yo ahora cuando hago los platos, tengo cuidado. O sea, les digo a los del laboratorio, vamos a buscar verduras que no hemos utilizado. Porque es que hay la tira por el mundo, ¿eh? Hay que buscar cosas nuevas. Y estas, siendo de Almería, es que ya están en los mercados en España. Y ya están en los mercados. Muy bien, Juan Mari. Bueno, pues ya sabemos una cosa más que ayer, que el pak choi es una verdura oriental que la tenemos en nuestros mercados. Y la vamos a utilizar, porque tiene muy buen toque. Muchas gracias, Juan Mari. De nada, ya. Otro día que hemos aprendido cosita. Otra cosita más. Eso a todos nos interesa. Hombre. Cada día una cosa más. Dos. 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 Gracias.